Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequita Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos El Brujo de Olívares del Huerto Olívares del Huerto vivió en el ostracismo y escribió algunos cuentos macabros Mostajo dijo sobre él, es el primero que va a labrir, pero con cierta exterioridad que casi es de costumbrista Se nota un gusto macabro que lo emparenta con lo romántico de Edgar Allan Poe Tal como se expresa en la revista cultural surperuana de artes y ciencias sociales Alto de la Luna En la obra, de marcado acento costumbrista, se observa la práctica de creencias populares muy arraigadas Que iban en contra de lo convencionalmente aceptado por la sociedad Su mérito radica en incorporar a la narrativa local voces y manifestaciones culturales de origen popular Ahora sí, escuchemos El Brujo El Brujo De Olívares del Huerto Las últimas nieblas de la noche desaparecen y asoma la aurora refulgente en la campiña Los pájaros alegres trinan por los aires y los árboles Las vacas en las chacras balan coquetonamente La chacra multicolor se viste de seda Y a repollada oculta sus carnes castas Un hogar campesino Don Sejismundo, viejo labrador ochentón, se levanta de su lecho quejumbroso ¡Cómo me duele la rabatilla! ¡Ay señor, dónde iba a pensar que me enfermara! Intenta caminar y no puede Su hija, la Jesusa, joven de 20 eneros, al oír los quejitos de su padre, se levanta de lecho y va hacia él Papá, ¿qué tenís? ¿Estáis enfermó? Sí, hija, tú esta la noche no he podido pegar una pestañada El cuerpo me dolía y hasta ahora me duele Ni sé qué tendré El viejo se vuelve a recostar No deja de mirar a una de las puertas Como si persiguiera algo con su mirada Papá, ¿qué te pasa? ¡Estáis fríos! ¡Ay, hija! He tenido pisadilla Porque no creo que sea cierto lo que vi de en de nantes ¿Qué, papá? ¿Qué has visto, pues? Como a las dos de la mañana, sentí primero que el burrito rebuznaba cada rato ¡Guau! Yo dije Quizás se han dentro ladrones O las ánimas de la otra vida No hice caso Cuando de repente el chahuaya ladraba y ladraba Como un condenado Entonces vi de repente que la puerta se abrió y entró un hombre bien fello Con las barbas grandes como chambas Los ojos prendidos como brazas de candela Y los cabellos parecían un montón de capo Disparpajiao ¿Y después, papá? ¿Después? Después ese hombre se acercó a mi cama Y me dijo Oiga, este don Ciegismundo Le voy a llevar sus vacas de la chacra y sus terneritos Pero no diga este a nadie Es porque si dice usted algo Le hago hechizo para que se muera usted ¿Quizás sería, papá, un brujo? Quizá, un brujo Un brujo ¿Y después, papacito? Después yo no le dije nada Porque no pude hablar Me muero, Jesús El corazón se me sale por la boca ¡Ay! 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 Alcánzame el Santo Cristo Papacito, papacito No me abandone usted, pues Papacito rico Don Ciegismundo Don Ciegismundo Sentía el aletear de la muerte bajo su cama ¡Jesúsa mía! Criatura del Señor Dios me ampare Ten piedad Y falleció Y falleció La jesúsa lloraba como una magdalena Tendida sobre el cuerpo inerte del viejo Parecía una vela torcida derritiéndose en un mortuorio Otro día La jesúsa vestida de luto salía de la iglesia del pueblo Acababa de rezar por el alma de su viejo En la puerta la esperaba el gobernador ¡Jesúsa! ¿Sabís lo que me ha dicho el señor cura? ¿Qué, señor gobernador? Que si no echáis agua bendita a tu casa El brujo te va a hacer daño a vos Pero, ¿quién es el brujo, pues? Eso es lo que no sabemos Pero ya vís cómo murió Don Ciegismundo Es que no se confesaba Deje usted nomás Como se me presente Le quito tuitita la lisura de un yocazo A mí no me va a venir con lisuras Pasó un tiempo La jesúsa enfermó de pronto Una tos impertinente la puso flaca como un güiro En la ciudad había adquirido la enfermedad Que los médicos llaman tuberculosis Y que en el campo la denominan enfermedad del pulmón Los campesinos que no comulgan Con las teorías de la ciencia médica Le recetaban remedios caseros Y la enferma empeoraba más Una vieja comadre de la jesúsa Doña Esperanza Optó por recomendarle a una persona Que curaba todas las enfermedades Por medio de los espíritus Un día la jesúsa tendida en su lecho pobre En el suelo junto con las gallinas Y los conejos Dormía Entró junto con Doña Esperanza Un hombre flaco Cuerpo medio encorvado Una barba espesa Sombreaba su rostro Los ojos ¡Qué ojos! Unos ojos endemoniados Fantasmales Dignos de la fantasía de Edgar Poe Los cabellos en desorden y abundantes Su traje Un montón de harapos viejos y sucios Por las roturas Se le veían las carnes esqueléticas y morenas Un hombre atrozmente feo Monstruoso Horrible hasta la exageración Silencio absoluto en la estancia El hombre flaco Avanza cuidadosamente Apoyado con un bastón nudoso Con sus ojos enormes Mira a la jesúsa La mujer enferma despierta Se restrega los ojos Y mira de frente al hombre monstruo Con asombro Quiere gritar y no puede El hombre Sigue mirándola con los ojos bien abiertos Como si quisiera hipnotizarla Hasta el perrito chahuaya enmudeció Tendido sobre unos trapos viejos Se encogía tumulento Noche infernal y fatídica El hombre misterioso Saca de un bolsillo del saco un papelón Se frota las manos con unos polvos blancos Después Reza a media voz La jesúsa se durmió profundamente Después de media hora de silencio El hombre X habla Ya está curada la enferma Cuando yo me vaya Recobrará el conocimiento Y quedará bien de salud Y salió paso a paso Tranquilamente Perdiéndose entre las sombras De la campiña oscura La jesúsa Al poco rato despierta Como si volviera de otro mundo Sofocada abre los ojos Y busca algo en su rededor Jesúsa ¿Ya estáis mejor? Sí, pero Andes se ha ido el brujo ¿Cuál brujo? El que estaba acá Andes se ha ido Doña Esperanza ¿Por qué? ¿No estáis bien? No No quiero vivir más Que se muere el brujo Quiero matarlo Apretarle el toncori Así, así Acciona nerviosamente Con sus manos escuálidas Se coge del cuello Se incrusta las uñas Se estrangula Ha muerto la jesúsa Al día siguiente Los campesinos del pago Con lióques en las manos Buscaban furiosos Por todo el campo Al brujo que había muerto A la jesúsa Pero nunca se supo Quién fue ese hombre raro Doña Esperanza También murió luego Quizá embrujada No se supo El cura del pago Santamente rociaba Agua bendita Por todas partes Y decía Para que no vuelva el brujo Para los demonios Pero un día de tantos El cura dejó la vida Seguramente que el brujo También lo mató La campiña está vestida De luto Y el chahuaya El perrito de la jesúsa Con los ojos turbios Y bien abiertos Parecía que lloraba De cuando en cuando Lanzaba ladridos al espacio Como responsos frailunos A los pocos años Un grupo de campesinos En el silencio de la noche Arrastraban por la ronda El cuerpo de un hombre muerto Lo tiraban de los cabellos Como a un condenado Lo llevaban al panteón Para enterrarlo Junto con los herejes Lo habían encontrado Dentro de la lluvia Ahogado Tenía el cráneo fracturado La cara destrozada El cuerpo hecho tiras Cuesos y pellejo Los campesinos Víctimas de la superchería Antañona Arrastraban a su hombre Hacia el panteón Como una jauría De perros Que se disputasen Una presa Para devorarla El chahuaya Todos los días Iba Y escarbaba La tierra gruñendo Con sus uñas afiladas Quería vengar La muerte De sus amos Ahora comprendo Que era la tumba Del brujo El chahuaya Tenía razón Para profanar El cementerio ¿Llegará alguna vez El hambriento perro A desenterrar A desenterrar El cadáver? Me preguntaba yo Eso ¿Quién sabe? Exclamó Una lechuza Que volaba Riendose Irónicamente Después De varios meses Supe Por los periódicos Que un perro Había extraído De una tumba La calavera De un difunto Y que siempre La llevaba En el hocico Sin devorarla La policía Para quitarle La calavera Que llevaba Entre los dientes Tuvo que matar Al can Con un balazo Solo así Se pudo lograr Que la calavera Fuera libertada De las fauces Del animal La policía Nunca llegó A descubrir El enigma Solo yo Lo sabía Y por eso Exclamo En silencio Pobre perro Y pobre brujo Nunca me atreví A divulgar El hecho Porque no me gusta Meterme en asuntos De perros Ni de brujos El significado De las palabras ¿Te causaron curiosidad Algunas palabras Que oíste En la narración? Aquí tienes El significado De alguna De ellas Yoke Del quechua Yuki Árbol Tal vez arbusto De no mucha altura Y copa Pero de una dureza Extraordinaria Que crece En la región De los Andes Cuya madera Se torna Irrompible Huiro Tallo del maíz Tierno Chajuaiga En los libros De los poetas Artemio Ramírez Dejarano Y Antonio González Polar R Se define A Chajuaiga Como un perro Pequeño Y bulicioso Este calificativo Se extiende Al apodo De aquellas personas Que hablan mucho Llegando En varias oportunidades A ser indiscretas E inoportunas Toncón Del quechua Toncoro Garganta O de la Aymara Toncoro El caño De la garganta Por donde respiramos Logla Del quechua Y aymara Logla Avenida de agua O diluvio La pregunta del día ¿Cuál es la enseñanza Que nos deja La narración De hoy? La actividad De la semana Te invitamos Te invitamos a dejar Volar tu imaginación Y realizar Un dibujo O texto Y compartirlo Con nosotros Al correo Biblioteca Pública Municipal Acupé Arroba Gemail Punto com Los trabajos Serán expuestos En la página De Facebook De la Biblioteca Pública Municipal La narración De este cuento Estuvo a cargo De los siguientes Voluntarios De la Biblioteca Pública Municipal De Arequipa Susa Sabina Quispe Cássimos Ronald Ignacio Justín Sasegarra Caterina Lilia Bazán Cachata Amanda Isabel Quispe Torre Los esperamos La próxima semana A la misma hora Con una nueva historia Música Gracias.